Oscar de los Jons 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 ¡La monita arriba! ¡La monita arriba! ¡Los abriamos! ¡Maldas, piernas! ¡Mierdas! 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 ¡Eh! 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 ¡Adázanos atrás! ¡Mierdas! ¡Mierdas! ¡Y ahora, nos vamos! ¡Maldas! ¡Eh! 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 ¡Aaay! ¡Sí! ¡Venga el caballero! ¡Ale, ale, ale! ¡Huy, huy! ¡Venga el caballero! ¡Venga la gente le vamos a dar producciones! ¡Venga el caballero MX! ¡Y el rito de los solteros! ¡Ándale Raquel! ¡Venga el whisky! ¡Y arriba las hermanas del novio! ¡Venga la papilita! ¡Venga las hermanas de la novia! ¡Arriba las cuñadas! ¡Arriba las ritardas de la novia! ¡Arriba las ritardas de la novia! ¡Arriba las ritardas de la novia! ¡Gracias! ¡Gracias! Están aquí en el privadito para que se metan al privado mi estimado Ponce. ¡Ponce! ¡Gracias! Acaso B, T, 5436. Un beso con un minuto. Por ahí preparado mi estimado Carlos. ¡Sí! ¡Saludcito! Primero tómalte tú, Carlitos. A ver, ¡eso güey! ¡Arriba el Carlos chingao! ¡Eso viejón! ¡Ora sí! ¡A bailar, compadre! ¡Gira lo más viejo! ¡A bailar, bailar! ¡Solo! ¡Eh! ¡Arriba los sombreros! ¡Sombreros arriba! ¡Sombreros arriba, arriba, arriba! ¡Arriba los sombreros! ¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Madre mire, madre mire, monito! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y cuando callo no merezco la muerte Ay 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 Y ahí mamá por Dios Hoy yo estoy borracho de los ojos Me sigan con la palabra Me siento que me caliente Me siento que me siento perdido Y por el tiempo en el grito Ay 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 Y ahí mamá por Dios 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 Hoy el vino es un robo Donde se rompen las hojas Demos que no quita sola Y el que no quita marido Cuando es cierto prometido Cuando resuelta en trincona Ay 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 Báilele mi mantilo, báilele Animo señores de banda SR Para todos ustedes en vivo compadrito Súbele, súbele Arriba los novios Y tan bonito que se mira con su escoba Y tan bonito que se mira con su escoba Con clube la ar Vegard Que la ve que no suspira Con el pelo suendo que la ve que no suspira Con el pelo suelto que a la que no suspira Con la esquina de mi casa, no me puedo controlar Yo no sé lo que me pasa Tiene que hacer para mí Se lo digo a mis amigos Pero así seré feliz Tiene que vivir contigo Es el ingeniería del feliz Tiene que ser mi enemigo Y eso es eso Y ahí nomás Para que baile mejor Y eso se mira Con el pelo suelto Que la ve que no suspira Y aún se me ha puesto Tan bonito que se mira Con el pelo suelto Que la ve que no suspira Y aún se me ha puesto Y al tanto caminar La vereda y ese camino Quiero a su casa llegar Nada más que no me animo Un domingo me platiqué Con ella al salir de mi Me hizo un pelo suelto Y me olvidé Como no me decía la brisa Con el viento me enoqué Ella se muere la risa El aplauso para el mandilón mayor Que bárbaro, mandilón Felicidades, compadito Si sabes barrer Ok, bueno, pues me llega la información Le enviamos el espacio Para que vean los caballos Y los bailadores Le enviamos eso Para que se la siga pasando gusto Para que se la siga disfrutando Claro que sí, compadre Márquez, le enviamos Y eso es Van de Cerro y A Ahí para mi compadre Eduardo Luna Y todo mundo floreando El sombrero Ándale Floreeme el sombrero Viga Y el tarjetero se va Ya se va para la zayola El tarjetero no va Porque le falta una mola El tarjetero se va Ya se va para la zayola El tarjetero no va El tarjetero se va para la zayola 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 Y yo soy Josefa, y así se lo explica. Y el carretero se va, y hace una paquita hueca, el carretero no va, se le quebró la carreta. El carretero se va, y hace una paquita hueca, el carretero no va, se le quebró la carreta, el carretero le vengo a avisar, que esos animales es Lipparo. Vemos una arena, el carretero se va, y hace una paquita hueca, el carretero scientific, y hace una paquita hueca, el carretero se va, y hace una paquita hueca, el carretero se va. Y el carretero se va y el se va para los reyes El carretero no va porque le faltan de bella Puede que te van a besar con una otra arena Y otro se demare señor carretero le va a besar. Y el carretero le va a besar con su compañeras Y el señor carretero le va a besar el nombre es el lito, el saludo del amigo Benchaca viejo, al rezo que nos acompaña desde la pila ahora mi compara el Benchaca, al señor Paul Ramirez, ahora les comparen todo, ahí les baila y no oiga Báilele, báilele, mire nomás qué bonito caballo, ándele, báilelo, báilelo viejo. Báile, báilele, báilelo, báilelo viejo. Menchaca se le solicita en el escenario. Al buen amigo Menchaca se le solicita en el escenario como es. Y eso y eso. Y que bailen las bestias viejas. Puro por arriba. Puro por arriba. Puro por arriba. Puro por arriba. Báilele, báilele mijo. Puro por arriba. Puro por arriba. Puro por arriba. Puro por arriba. ¡Gelita! 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 Puro por arriba. ¡Gelita! 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 ¡Gracias! Ánimo, viejo, siga disfrutando, sigale bailando El amante se reoye en el enlace matrimonial de Carlos y Ángeles Zapatellele, bailele, góselo, ándale Ahí va la gente, los caballos, pa' los jinetes, viejo viejo ¡Una banda, SR! Amor de la vida negra, yo te decía cuando me olvidara Torcilla de mis amores, eres tan bella como las mujeres Pero hay que cuando vives, no hay que para serías Ahora ve por la vida, ve que esta vez solo me crea Amor de la vida negra, yo te lo tomo, no todo se pierde Amor de la vida negra, yo te lo tomo, no todo se pierde Amor de la vida negra, y como se vive, también se muere Amor de la vida negra, yo te lo tomo, no todo se pierde Amor de la vida negra, yo te lo tomo, no todo se pierde Amor de la vida negra, yo te lo tomo, no todo se pierde Amor de la vida negra, yo te lo tomo, no todo se pierde Nos conocimos de niños y creció nuestro cariño Amor de la vida negra, yo te lo tomo, no todo se pierde Amor de la vida negra, yo te lo tomo, no todo se pierde Perdí lo que fue mi anhelo por ese amor traicionero Quisiera olvidarlo todo pero aún queda el recuerdo Amor de la vida negra yo te decía que era mía Concella de mis amores está bella como las flores Pero ahí cuando viviste me robó lo que más quería Ahora voy por la vida sin tu querer yo no voy a querer Amor de la vida negra todo se pierde Amor de la vida negra como se vive también se muere Perdí lo que fue mi anhelo por ese amor traicionero Quisiera olvidarlo todo pero aún queda el recuerdo Amor de la vida negra como se vive también se muere Ok Ánimo companito ¿como andamos? Bueno ahí está el show de los caballos Fuerte el aplauso para la gente que hoy ahí estuvo arriba del caballo ahí echándole anRadio Vamos a abrir el espacio para que salgan estos ejemplares. Vuelve el baile, hay todas las ganasas de los dulces. Ya bien preparados, servizos y asentados. Vuelve el baile, vuelve el baile. Ya por ahí, con las ganasas y el gallo. Hay diablos carnitos, agarre el gallo y gala. ¡Pura prosperidad para tu familia! ¡Pura prosperidad, mi hija! ¡Ahí está empezando a la luz, 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 mi hija! ¡Borriñime la banda! 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 ¡Borriñime la banda!